Fundación Telefónica reconoció el trabajo de María Palacios, docente de la institución educativa María Montessori de Piura, por desarrollar una innovadora práctica educativa que incentivó el hábito de la lectura en sus alumnos de secundaria, lo que mejoró la comprensión lectora. Su proyecto, Leer es crecer, ocupó el primer puesto de la categoría secundaria del Concurso Nacional Innovación Educativa de Fundación Telefónica. La maestra María Palacios denomina a sus estudiantes como BookTuber porque cuentan y recomiendan los libros que leen mediante videos que son subidos al Facebook, Instagram y YouTube, para incentivar a otros niños en el hábito de leer y participar en foros de discusión. Feliz porque no solamente se premia en este caso al reconocimiento del profesor innovador, sino también a institución. Y más si somos de Piura porque sabemos que aquí también apostamos por el cambio de la educación y además porque esto debe motivar a muchos docentes para que compartan sus experiencias y estrategias innovadoras en el aula y puedan así causar grandes cambios en toda la educación del país. El docente tiene todas las estrategias para poder realmente motivar a sus alumnos si es que parte de sus intereses y además tomando en cuenta los recursos que tiene. Por ejemplo, el uso del Internet siempre tiene sus efectos positivos y negativos. Por ocupar el primer lugar, la Fundación Telefónica llevó a la profesora Palacios a Argentina, donde recibió un entrenamiento intensivo en ciudadanía digital con los especialistas de Google. Además, conoció instituciones educativas reconocidas por fomentar la inclusión educativa. Por su parte, Eduardo Villanueva, jefe de proyectos educativos de Fundación Telefónica, felicitó la estrategia de Palacios e invocó a los docentes piuranos a seguir participando de estos concursos que promueve su representada. Para nosotros en Fundación Telefónica es un honor estar aquí en Piura premiando por primera vez, además en un primer puesto, a una profesora por haber tenido un proyecto innovador. Nosotros tenemos ya 20 años en el Perú trabajando proyectos vinculados a educación y tecnología. Tenemos una serie de actividades en Piura vinculadas con un proyecto que se llama Aula Digital. Yo les pido nuevamente, en realidad, un fuerte aplauso porque estamos premiando no solamente a María, sino a todos ustedes como institución educativa. Los premios obtenidos como parte del reconocimiento fueron Proyector Multimedia, Impresora y Ecran los que fueron entregados por el jefe de proyectos educativos de Fundación Telefónica, Eduardo Villanueva. Desde Piura para TV Noticias, informó Alex Bayona.